Hola a todas y a todos, muchas veces queremos encontrar historias parecidas o similares a nuestras historias favoritas, por eso el día de hoy te presentaré los mangas más parecidos al icónico Full Metal Alchemist, cabe aclarar que no daré ningún spoiler de ningún manga, incluso de Full Metal Alchemist, nadie puede negar que Full Metal Alchemist es uno de los mejores mangas de principios de siglo, la historia ha sido adaptada al anime dos veces, y aun si ambos animes y el manga terminaron hace ya bastante tiempo, los fanáticos aún quieren saber, más de estos icónicos personajes, varios aún extrañan a Ed, Odd, Roy, Risa y Winery, y cuando se trata de escenas memorables, hay dos muertes trágicas que aún se pueden contar, entre las más traumáticas de todo el anime y del manga, si a esto añadimos que existe una película live action, no nos sorprende que el fandom de Full Metal Alchemist siga tan activo como de costumbre, pero ya no tenemos más manga, y por lo tanto, es normal que sea más de leer Full Metal Alchemist, quieres encontrar otros mangas, bastante similares, para llenar ese espacio vacío en tu agenda de lectura, espero que esta lista, te ayude a poder encontrar mangas similares que también acepten tu atención, dicho esto no me enrollo más, y empecemos de una buena vez. 5. 3 Peas Nanna sufre de amnesia, y es por eso que va de lugar en lugar, buscando donde pertenece en realidad, pero cuando 3 huérfanos lo adoptan, tratando de enseñarle todo lo que olvidó, Nanna piensa que podría ser feliz, tan solo con ellos. 6. Lamentablemente son asesinados cuando comienza una guerra, y Nanna queda como único sobreviviente, al darse cuenta que lo terrible que son las guerras, quisiera volverse el pacifista definitivo, y usa todo su poder para destruir las guerras del mundo, y vengar a sus amigos, y se lo lleva a la organización 3 Peas, que tiene su misma meta, pero también bastantes secretos oscuros. Si lo que más te gustaba de Fullmetal Alchemist, era la intriga militar, y la manera en la que el héroe tiene que enfrentar elecciones difíciles, para cumplir finalmente su misión, 3 Peas es perfecto para ti, el manga también tiene un arte maravilloso, con expresiones sumamente divertidas. Nanna es un personaje bastante agradable, más porque está aprendiendo todo por primera vez, una vez que el manga comienza, y eso lleva a situaciones bastante interesantes, que hacen que la historia trágica tenga buenas pausas de comedia. 4. Embalming, Another Tale of the Frankenstein Los experimentos del Dr. Frankenstein, le dieron a la humanidad la idea de poder ser inmortales, cuando él y su criatura desaparecieron. Dejó sus nodos para que cualquiera que pudiera conseguir los materiales correctos, pudiera recrear el experimento original. Con ello, bastantes científicos comenzaron a crear nuevas criaturas, ahora conocidas como los Frankenstein. El problema es que ningún Frankenstein, es igual a la persona cuyo cuerpo, usado para crearlo en un inicio. En vez de ello, se vuelven un poco excéntricos, en el mejor escenario, y completamente locos en el peor. Fury y Angrain, son los huérfanos que perdieron a sus padres cuando un Frankenstein atacó sus familias, y los llegó junto con una chica, pensando que los tres estaban muertos. Y ahora ninguno de estos dos, descansará hasta lograr su venganza por sus pérdidas. Este manga tiene mucho más en común con Full Metal Alchemist. De hecho, podría ser descrito fácilmente como un mundo donde la humanidad encuentra una alternativa para la resucitación humana, usando ciencia en lugar de alquimia. Nuestro personaje principal está mesa buscando un secreto sobre la ciencia que mueve su mundo, y tiene que lidiar con aliados que tienen agendas secretas, alguna de las cuales están en contra de los mismos héroes. 3. Fire Force. El fuego ha destruido 99% del mundo, y las pocas partes que son habitables están en peligro constante. Hay una nueva enfermedad que hace que la gente se convierta en criaturas de puro fuego, que tratará de quemar todo a su alrededor. No todos mueren durante esta transformación, lo que hace que los sobrevivientes tengan poderes de fuego. Lo que son de la segunda generación, pueden controlar el fuego, creando por otras fuentes. Los de tercera generación, pueden crear fuego de diferentes partes de su cuerpo, y poder controlarlas. Debido a esto, también se ha creado una brigada de bomberos sumamente especiales, que tratará de acabar con los motos de primera generación, salvando a cuantas víctimas inocentes puedan ser. Si tu parte favorita de Full Metal Alchemist, eran las relaciones complejas entre las unidades militares, y la conspiración escondida en el fondo de las mismas, Fire Force, o también conocido en japonés como Endenoshabutai, será perfecta para ti. Y si lo que te gusta eran los fuertes lazos militares, y familiares que tan lejos de Ed y Al, pueden llegar para ayudar a sus seres queridos, Fire Force también tiene algo especial para ti. Hay un buen misterio detrás de las peleas de fuego, y estoy seguro que eso te va a gustar. 2. Es Eternal Sabath El cuerpo no es más que el juguete de la mente, es el poder de Ryusuke Akiba. Por raro que suene, fue creado en un laboratorio genético, para probar un gen llamado así, LS o Sabath Eterno, que le da un tiempo de vida increíblemente largo. Sus creadores creen que puede cumplir hasta 200 años, además de poder entrar en la mente de cualquier persona. Una vez adentro de estas mentes, puede jugar con los recuerdos, y hacer de creer que él es tu mejor amigo de la infancia, o que no recuerdas haberlo visto jamás. De hecho, Ryusuke es solo el nombre que adoptó para poder vivir en casa, sin que nadie lo pueda molestar. Puede tomar tu odio y tu enojo, tanto dolor psicosomático, que tu cuerpo mostrará las cicatrices, y si crees que eso ya de por sí es bastante aterrador, aún te falta conocer la otra creación del mismo laboratorio, Isaac, que tiene los mismos poderes que Ryusuke, pero a diferencia de este último, Isaac no posee ningún freno moral. Y así, una vez más, nos centramos en el tema de los científicos jugando a ser Dios, aun si no sabemos mucho el proyecto es, al principio de esta gran historia, conforme esta avanza, y conocemos mejor a Ryusuke, a la doctora Main Koujo, y a Isaac, nos damos cuenta que hay muchos secretos, detrás de la creación de Ryusuke, cuyo nombre original era Shuro, e Isaac, así porque Isaac odia tanto a la humanidad. Si lo que buscas es un manga que haga preguntas sobre la ética al usar la ciencia, y cuya ciencia es tan avanzada, que podría ser magia, ese simplemente es tu mejor elección. 1. The Ancient Magus Bride Chai Hattori es una chica huérfana que tiene la visión verdadera, que le permite ver a las hadas y a los seres inhumanos, como son en realidad, lamentablemente para ella, esto también le trae la peor de las suertes, arma de que siempre está enferma, porque su cuerpo no puede adaptarse a la energía necesaria, para usar sus propios poderes. En un momento dado, es comprada por Elias Iceworth, quien es un noble inmortal, una calavera cornuda por cabeza, que decide que Chai será su ofrendiz y futura esposa, pero no la compró porque se entera atraído, por ella o por buscar simple amor. En realidad, solo tiene curiosidad de ver qué pasa, cuando un humano con visión verdadera, aprende a usar magia. Así, Chai termina envuelta en todos sus experimentos, y todos sus secretos, pues antes Elias era una criatura del mal, y ahora está buscando, y tratando de redimirse, por todos sus actos pasados. El mundo que vemos en este manga, es un mundo donde la magia es parte de la vida diaria, así como la ciencia es parte de nuestro mundo. Podemos ver una sociedad cuidadosamente construida, y como la magia afecta la vida de todos, los que han sido tocados por la propia magia. También podemos ver, como alguien que no tiene moralidad humana, actúa cuando trata de entender nuestra moralidad, que nos puede recordar un poco al homúnculo avaricia, y su arco narrativo. Aunque tiene una forma diferente de desarrollo, y las metas de Elias, son diferentes alas de avaricia, y si te gusta el shonen, con un toque de romance, ese es el manga especial para ti. Cuando uno pregunta a la gente, por qué le gustó Fullmetal Alchemist, siempre sostiene una gran cantidad de respuestas diferentes, la construcción del mundo, las relaciones interpersonales, y los personajes increíbles que viven en este mundo. También está la intriga, y la conspiración que es tan profunda, que todos aquellos que investigan terminan muertos. Son razones muy distintas, pero algunos mangas logran crear la combinación perfecta, para todos sus lectores. Fullmetal Alchemist, es uno de estos pocos mangas, pero los que están en este top, también logran su propia combinación personal. Y si no fuera así, claramente no te lo hubiera presentado el día de hoy. Y bien, ¿qué te parecieron estas recomendaciones? Déjamelo saber aquí abajo, en la sección de comentarios. No olvides seguirme en Twitter, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!